Te pareces tanto a mi Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien por qué lo haces ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quiero Más problemas con tu amor Hace tiempo que no sé Yo jamás te dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad De que recapacitarás ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quiero Más problemas con tu amor Sé de un tonto que te quiere Y que se enamoró de ti Sé bien que los dos entienden Que los dos se ríen de mí ¿Crees que yo no me doy cuenta? Pues ya ves que no es así Que te vas a ir con él Está bien Yo no me opongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No respondo ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quiero Más problemas con tu amor Y ese tonto que te quiere Y que se enamoró de ti No sabe lo que le espera Piensa que va a ser feliz Inocente, pobre amigo No sabe que va a sufrir Sobre aviso, no hay engaño Sé muy bien que ya está más Dile a ese que hoy te ama Que para amarte nada más Para eso a él le falta Lo que yo tengo de más Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.